Tras adelantar una mesa de negociaciones y adelantar 26 sesiones de trabajo, el Ministerio de Educación anunció la firma de un acuerdo con FECODE, enmarcado en mejorar la calidad de la educación para los niños y proporcionar bienestar a los maestros colombianos. Luego de discutir varias propuestas, se lograron acuerdos en temas como la presencialidad, donde se acordó que el retorno a las aulas de clases se continuará realizando bajo las condiciones de bioseguridad que ha definido el Ministerio de Salud, pues es un compromiso muy importante para promover su salud mental, desarrollo integral, fortalecer los aprendizajes y la construcción de proyectos de vida. También se acordó reactivar la Comisión de Alto Nivel para la Revisión del Sistema General de Participaciones, para que en un plazo máximo de seis meses elaboren un proyecto de acto legislativo que incremente de manera progresiva los recursos del Sistema General de Participaciones, lo cual permitirá mayores inversiones que contribuyan con la calidad de la educación y la formación de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. En materia educativa acordaron revisar, actualizar y ajustar el modelo, enfoque y alcance bajo el cual se adelanta la evaluación docente para realizar una nueva convocatoria para ascensos y reubicaciones para el Magisterio.